Cora es un hábito almorfiere Y él no lo puede negar Que cada vez que ve el celo entra pedido ya Y no parece algo casual A él lo ponen de barrera si es que va a jugar Porque te tapa el arco y un poquito más Alto ballena lo verás comiendo fritas En un bar En caramina les dice te doy Pero lo rebotan porque es regordo Come hamburguesa, pizza y helado Y después pregunta por qué es tan feo Morco y me voy Gordo no corre ni un metro Morco y me voy Vos sos un nueve comilón Morco y me voy Gordo no corre ni un metro Morco y me voy Vos sos un nueve comilón Hijo con un muchísimo Música Gracias por ver el video.